De Independiente Rivadavia, de Independiente Rivadavia de Mendoza, lo hizo con la número 28, Ríos Señoras y señores, tenemos gol de Independiente Rivadavia Te dije, el tiro no lo está viendo con buenos ojos al partido Gana Independiente Rivadavia, 1 a 0 con el gol de Lautaro, Nicolás Ríos Independiente Rivadavia, 1, Talleres 0 en el estadio Mario Alberto Kempes Victoria más que importante, de momento para la lepra de Mendoza Independiente Rivadavia, 1, Talleres 0